Pequeños productores esperan que la siembra de postrera tenga buenos resultados, ya que en la de primera se registraron algunas afectaciones debido a la cantidad de agua que ha caído en el territorio nacional, dijo Yolanda Areas de la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Campo. Hay mucho entusiasmo para los pequeños y las pequeñas productoras porque si bien la cosecha de primera dejó pérdidas, hay la esperanza de que la cosecha de postrera sea la oportunidad para reponer las pérdidas de la cosecha de primera. Hay muchos productores aún que están sembrando en estos momentos, porque para quienes habían sembrado anteriormente las recientes lluvias producto de la tormenta, pues obviamente genera también problemas, pero la mayoría en estos momentos están terminando de sembrar, de tal manera que esperamos una cosecha de postrera muy importante y eso contribuirá a la soberanía alimentaria de Nicaragua. Agregó que hay expectativas sobre el corte de la cosecha cafetalera en la que se pretende generar alrededor de unos 300 mil empleos directos e indirectos. Seguimos con la esperanza de que esta cosecha cafetalera pues genere digamos esa cantidad considerable de empleos en el país. Hay ese planteamiento de que se van a prácticamente a generar más de 300 mil empleos directos e indirectos. Entonces eso es un buen anuncio para las familias nicaragüenses sobre todo en el campo porque están digamos con la oportunidad de empleos temporales. En el empleo temporal las mujeres tienen una gran oportunidad de generar ingresos. Ya hemos planteado que en el empleo permanente la reducción que hizo el sector cafetalero prácticamente despidieron a todas las mujeres. Y nosotros hemos planteado, hemos considerado que esa es violencia también en el mundo del trabajo porque bueno, no es correcto que por el hecho de ser mujer, a la hora de que los empleadores deciden reducir empleo, pues sean las mujeres las primeras despedidas. Creemos que debe reconsiderarse, creemos que las mujeres vienen desarrollando un aporte importante al desarrollo de Nicaragua de tal manera pues que el empleo temporal es una oportunidad para miles de mujeres en este país. Noticias 12, Darlene Tellez.